Así es, Cachuzca, siete con cuarenta y siete minutos hizo su ingreso la camioneta donde estaba siendo trasladado el expresidente de la república, Alberto Fujimori, junto a sus dos hijos, Kenji y Keiko Fujimori, quienes estaban en la parte delantera conduciendo este vehículo, se ha podido ver a la esposa de Kenji Fujimori y también como copiloto a su defensa legal, Elio Riera. Hemos visto al exmandatario con una mascarilla, tapando la parte del rostro, con una camisa cuadros, un chaleco de color negro, acompañado de sus dos hijos, se están ya reuniendo después de tanta espera de su excarcelación. Estamos en la espera de algún pronunciamiento por parte de la república Fujimori, pero aquí lo que se ha dado también es el resguardo policial, quienes están intentando sacar a los medios de comunicación, es de la cochera de su domicilio de tres hijos de la lideresa de fuerza popular, Keiko Fujimori, pues ha sido un poco alborotada la llegada del exmandatario, puesto que también los simpatizantes han querido captar en el preciso momento, donde hacía su ingreso hasta su domicilio, recordemos que ha sido más de 15 años, y luego recluido en el penal Barbadío, puesto que ya ha sido algo alborotado, estamos a la espera de las primeras declaraciones de la familia Fujimori, aquí hay mucha expectativa, Catiusca, tanto por los medios de comunicación internacionales como nacionales, estamos intentando ver si todos los clientes se animan a brindar declaraciones a los medios de comunicación, puesto que recordemos que también ha estado dentro de esta vivienda, ha sido el vocero de fuerza popular, Miguel Torres. Estamos aquí todos los medios de comunicación, Catiusca, al tanto de los primeros pronunciamientos por parte de Keiko Fujimori, o de Keiji Fujimori, tras el ingreso de su padre a su domicilio, quien va a pasar la primera noche fuera de la carceleta del penal Barbadío. Recordemos que Alberto Fujimori, de 85 años, ha sido gobernante en nuestro país desde 1990 hasta el 2000. Él fue apresado en el año 2005 en el país vecino de Chile y extraditado en el año 2007, donde fue sentenciado por 25 años y que vencía esta sentencia el 31 de enero del 2032. Recordemos, Catiusca, que en el año 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó indulto humanitario a Alberto Fujimori, sin embargo, el año siguiente fue anulado por el Poder Judicial. Esto quedó en manos del Tribunal Constitucional, que hoy en día otorgó la libertad del expresidente Alberto Fujimori. Pero recordemos también cuáles han sido los delitos por los que Alberto Fujimori fue condenado. El 11 de diciembre de 2007 se inició la primera sentencia en contra de Alberto Fujimori. En ese entonces, la sala penal determinó que el expresidente habría ordenado a un militar suplantar a un fiscal a fin de allanar de manera ilegal la casa de Prisida Peserra, esposa de Vladimiro Montesinos. Por este delito, Fujimori fue condenado a seis años de prisión. Dentro de la sentencia, sustituye el robo de varios gladivideos, en lo que se presume que estaría implicado directamente con otros delitos. Asimismo, Catiusca, recordemos que se le impuso una reparación civil de 400 mil soles, un punto que hasta la fecha no ha sido pagado. Pero importante mencionarte, Catiusca, que también el Ministerio Público ha pedido un mandato de detención domiciliaria contra Alberto Fujimori por el caso Bativilca, conocido por la masacre en Bativilca, donde murieron seis personas torturadas en 1992, donde también se encuentran acusados junto a 22 personas, entre ellas integrantes del grupo Colina y miembros de las Fuerzas Armadas. Asimismo, entonces, Catiusca, somos a la espera de los primeros pronunciamientos por parte de la familia Fujimori. Hasta el momento hay un resguardo policial que se encuentra en la puerta de la vivienda de Keito Fujimori, que estaría justamente invidiendo el ingreso de los simpatizantes, así como de los medios de comunicación, quienes nos encontramos en estos momentos a la espera de las primeras palabras de la hija mayor de Fujimori. Fujimori, hasta el momento no se nos han brindado mayores detalles y van a salir a esta hora. Bien, vemos, vemos que se abre la puerta, se está abriendo la puerta, al parecer estaría brindando los primeros pronunciamientos por parte de la familia Fujimori tras la llegada del expresidente de la República, Alberto Fujimori Fujimori. Bien, entonces, al parecer no se puede observar a nadie que ha salido de este domicilio. Estamos a la espera, Catiusca, de algún pronunciamiento por parte de la familia. Contigo en Estudios. Harold, quiero hacerte una pregunta, porque cuando salió Alberto Fujimori hubo una gran algarabía y gran presencia de simpatizantes. ¿Cuántas personas habrían afuera de la casa de Keiko en San Borja? ¿La cantidad es similar de lo que ocurrió en ATE? No, Catiusca, calculamos más de 20 personas simpatizantes de Alberto Fujimori que han llegado precisamente hasta los exteriores de domicilio para brindarle el apoyo al exmandatario. Es más la presencia de la prensa, por lo que veo. Exacto, vemos gran cantidad de medios locales como internacionales que están aquí precisamente para captar el momento exacto de la llegada de Alberto Fujimori. Recordemos que él ha estado recibido más de 15 años, entonces lo que se quiere es tener las imágenes, los videos de la llegada del ex presidente de la república al domicilio de a quien pertenecía Susana Ibuchi, que ahora está a cargo de Keiko Fujimori. Catiusca, nosotros estamos al tanto de las primeras palabras de algún miembro de la familia, tanto de Keiko Fujimori o King Fujimori, que se puede animar a contar detalles de que ya, por fin, tienen en casa al patriarca de los Fujimori, Fujimori. Catiusca, contigo en la ciudad. Bien, Harold, gracias.